muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el partido de la liberación dominicana pld anunció que está abierto a realizar alianzas con las otras agrupaciones políticas que quieran respaldar su candidatura presidencial de la organización que resultará en el proceso de consulta abierta que se realizará en octubre la información la ofreció danilo díaz miembro del subcomité político quien explicó que con esta decisión se ratificó la tradición de apertura de esa organización del prd a las alianzas con otras fuerzas políticas gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias